Pues son las 5, las 6 aquí en India y continuamos con la gran amabilidad de la familia de Patel. Hemos venido a ver el templo al cual sigue su padre. Es muy precioso, impresionante. Es muy difícil para mí pronunciarlo así que ha sido más fácil así. Es precioso, es precioso. No sabe las palabras. Ella es Kata y él es Dave y ahí tenemos la lunita, que bonito. La verdad que está haciendo todo precioso. Voy a dar la pausa. Este es el Guru y este es el Guru. El Guru. El Guru. Pramukh Swami Maharaj and Mahan Swami. Él es seguidor de esta religión y nos está explicando bastante la historia. Ahora vamos, voy a darle la pausa y vamos a continuar y sigo grabando, ¿ok? ¿Qué? 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 Una fuente de los deseos. Tienes que colocarla donde quieran que te cumpla el deseo. ¿Estás preparada? Sí. Es un baño de colores. Sí. Sí. Es impresionante. Sí. Es impresionante. Sí. Es que no. Me estoy quedando sin palabras, ¿no? Esto es como si lo estuviera haciendo a posta, pero es que no me salen, no me salen las palabras. Sí. Sí. Está impresionante. Se ha buscado a casa. Pchief de los Cintas. Un wait pueblo, la una app de tu cintas. Lo he visitó la findsa entire India. Este Deep 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 P Exploring Chile Vers McCuse. Lo he visitó en lasadaki enaurais de lo que la belleza. Estamos aquí haciendo una ofrenda. ¡Gracias! ¡Gracias! La de este agua es en agua sagrada. Y bueno, en este caso al tener dos, la mía y la de Yussi, es para echarla en el agua para beberla. Una la voy a guardar para ti, Rosario, ¿de acuerdo? Que sé que te gusta tener agua de todas las partes del mundo. ¡Te quiero!